El mayor jubileo de intelectualidad y pueblo que tiene lugar cada año en la cuna de la nacionalidad cubana inició en la mañana de hoy. Llegar a Bayama es llegar a la raíz, es tocar con las manos la historia y la cultura, es estar allí donde nacieron nuestras, donde empezó la fragua de nuestra nación. El agasajo que surgió en 1994 por iniciativa del entonces ministro de cultura Armando Jardávalos, descorrió sus cortinas a las 7 y 30 ante Meridiano cuando una peculiar caballería mambiza, integrada por actores y actrices de la guerrilla de teatreros, escoltó el símbolo que presidirá estas fiestas, la guitarra de Sindogaray. El periplo se realizó desde una zona conocida como Santa Isabel, lugar donde acampara Carlos Manuel de Céspedes durante el inicio de la gesta independentista en la Mayor de las Antillas, pasando por las principales arterias vallamesas hasta llegar al Museo Casa Natal del Insigne Patricio. Allí permanecerá hasta el 20 de octubre venidero cuando concluya la vigésimo tercera edición de la fiesta de la cubanía. Una singular ceremonia de izaje de la bandera que a partir de hoy se realizará todos los días en la primera plaza libre del país, antecedió la apertura de la expo transitoria Homenaje Peretne, colección que muestra decena y media de piezas pertenecientes al Museo Nacional de la Música y que nos acerca al sin par trovador. Sindogaray fue un artista de calidad incuestionable, enamorado confeso de Bayamo y su gente. Aquí escribió la inmortal mujer vallamesa, melodía conocida mundialmente como la vallamesa de Sindogaray y que es desde entonces ícono de la trova cubana, movimiento musical al que junto a la rumba honra esta celebración. La conferencia Si no sabes de dónde vienes, no sabrás a dónde vas, impartida por Guille Vilar, divino colofón de las actividades vespertinas de esta primera jornada de festejos por la cultura cubana. Cita que honra la génesis de la nación y ahonda en el conocimiento del proceso conformador de nuestra identidad. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.